Muy buena, desafortunadamente a veces nosotros como recién egresados buscamos lo primero, nos vamos a lo que haya, ¿no? Luego no encontramos las oportunidades, nos postramos en el trabajo. Pero en este caso te abren un abanico, te dan opciones, te dicen, ven y deja donde tú quieras trabajar. Y ya Dios abre las posibilidades y te dicen, ahí están tus oportunidades tomadas. Eso, bueno, pues me resulta muy bueno, muy parte por parte del gobierno federal, al organizar este tipo de eventos, apoyan mucho a la juventud, a gente como yo, que veo muchos que han estado buscando empleo y no se consigue hasta el momento. La organización pues es muy buena, hay varias sustancias, hay demasiadas oportunidades laborales y pues deberían hacer lo más que yo, es mi opinión. Yo considero que la feria del empleo le deben divertir más como a las licenciaturas, traer más vacantes para licenciaturas, porque si es muy escaso, hay más para preparatoria, pero falta más, darle más énfasis en esa parte de las licenciaturas, en los trabajos. Hay un poco mayor variedad, a comparación de otras ferias de empleo sí está muy bien estructurada, hay buena organización, inclusive forman una práctica para aquellos que son inexpertos, que no tienen como contar la experiencia, pues de lo que se requiere para venir a buscar un empleo en estas ferias. Pues creemos que está muy bien, la verdad es que nos venimos satisfechos de aquí, bastante bien organizado.